Este es un homenaje para ti gran señora Por entregarnos tu amor incondicional Sin esperar nada a tanto Para ti madrecita con todo mi amor A mi madre yo la quiero mucho A mi madre nunca he de olvidar La canción la escribí para ella Hoy se la vengo yo a dedicar Es muy poco lo que yo le he dado A cambio lo que ya se ha esforzado Gracias madre por darme la vida Gracias madre por tantos cuidados Quisiera siempre estar a tu lado Yo quiero verte a ti sonreír Madrecita te traigo este canto Todos queremos verte feliz Por ti soy capaz de dar la vida Yo siempre pensaré en ti mamá Tú eres muy importante en mi vida Siempre a ti yo te voy a adorar Gracias madre por cuidarme tanto Tus consejos los llevo en mi mente A mi Dios yo le pido en mi rezo Que me de tu cariño por siempre Quisiera siempre estar a tu lado Yo quiero verte a ti muy feliz Madrecita te pido disculpas Por los días que te hice sufrir Que te hice sufrir Llévala calvado no es desagundiado Que todo en la vida Tiene corrupción ¡Gracias!